¿Cómo insertar un PDF en un wiki dentro del Moodle? Buenos días, en este videotutorial vamos a ver cómo insertar un PDF en un wiki dentro del Moodle, dentro del campus virtual, como tenéis que desarrollar en muchos de los trabajos para las asignaturas. Como veis, aquí tenemos el wiki de una de nuestras asignaturas de relaciones con los medios de comunicación y ya lo tenemos listo para editar. Y aquí tenemos un PDF, una presentación de diapositivas, para la cual tenemos que irnos a Embed this presentation, es decir, empotrar esta presentación y esto nos da un código que nosotros podemos modificar si le damos a customización y que podemos elegir entre el tamaño, si queremos que lleve contenido relacionado o no y en qué diapositiva puede empezar. En este caso vamos a coger el tamaño más grande y no vamos a tocar nada más. Y vamos a copiar este código y aquí nos dirá que lo hemos copiado. Tan sencillo como venirse de nuevo al wiki, en este caso como es un código, tenemos que asegurarnos de introducirlo en la pestaña de HTML. Abrimos aquí y en este caso le damos a editar, pegar. Y nos ha copiado el código eFrame que hemos visto antes. Si le damos a actualizar, pues vemos como resultado, agrandamos aquí, que ya tenemos la misma diapositiva. A ver, aquí, vamos a verlo a pantalla completa. Tarda un poquito en cargar y podemos ir pasando aquí por las distintas diapositivas que componen esto. De acuerdo, entonces ahora simplemente tenemos que tener la precaución de guardarlo y cuando nos vayamos a nuestro wiki, en ver, pues ahora vemos que aquí, en este wiki de trabajo, pues ya aparecen las diapositivas. Esto, lógicamente, también sirve no solo para documentos de diapositivas, sino que podemos incluir también simples documentos en PDF. Vamos a meter aquí una línea horizontal para que nos sirva de separación. A ver, que está esto un poco flamenco. Veis que ya nos ha metido aquí la línea horizontal, pero como siempre nosotros nos vamos a mover en el código HTML. Y aquí tengo otro documento que es de un periódico, páginas normales de un periódico o de cualquier documento que hayáis podido hacer vosotros y haberlo convertido a PDF. Exactamente igual. Cogemos, pues por ejemplo, este tamaño y lo copiamos. El código nos venimos aquí y lo pegamos. Y cuando le demos a actualizar, podemos ver cómo están los dos documentos insertados de la misma manera. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí tarda un poquito en cargarlo en la vista previa. Tenemos hoy los servidores aquí de la universidad un poquito flamencos, pero os aseguro que funciona. Así que este sería el modo en el que podríamos insertar sencillamente un documento que esté en PDF en un entorno Moodle. Moodle, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo funcionaría para un código de empotrao de YouTube. Aquí tenemos un vídeo cualquiera donde nosotros le damos a compartir. Esta sería una de las maneras, ¿de acuerdo? Y puedo coger el código de insertado, donde también lo puedo personalizar. Es decir, aquí pone 560, pues yo voy a poner 600 y él ya me pone la otra medida. Copio el código, me lo traigo aquí. Vamos a darle a editar. Y ahora vamos a... Ahora cuando me salga la parte de edición, nuevamente me vengo a la pestaña de HTML. Vamos a ahorrar todo esto para que tarde menos en cargarnos. Y voy a copiar el vídeo. Editar. Pegar. Y tengo aquí el vídeo de YouTube. Lo mismo. Actualizamos. Y aquí ya sale el vídeo de YouTube listo para reproducir. ¿De acuerdo? Con lo cual es otra manera sencilla también de insertar vídeo en vuestras presentaciones en wiki dentro del entorno Moodle. Espero que esto resuelva todas las dudas que me habéis planteado y espero que vuestros wikis estén perfectamente desarrollados. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!